buenas que le traigo el segundo tutorial en este tutorial en este segundo en el primero le explique cómo reproducir todos los vídeos que necesiten reproducir en la pantalla de su computadora con una aplicación que se instala en la computadora que es gratis pero que en este tutorial voy a aplicar cómo hacerlo sin instalar nada solamente con una aplicación que trae por efecto la ventana windows la aplicación cualquier computadora ok primero que nada vamos a ir aquí que izquierda derecha ok y entonces aquí donde dice open con abrir con foto ok que esta aplicación viene por efecto con windows que no importa que windows tenga 7 8 9 lo que quieras ok y aquí se voy a reproducir este vídeo si quiero ir aquí quiero que producir otro más izquierda derecha y voy aquí donde dice fotos y reproduzco otro segundo vídeo todos los vídeos que yo necesite reproducir en esta aplicación los voy a reproducir entonces voy aquí izquierda derecha puedo reproducir todos los que yo quiera con esta aplicación que es gratis ok entonces voy aquí entonces voy aquí fijo aquí todos los que están empezando ahora entienden pero yo espero que les saquen mucho provecho y no se olviden el dedito pasiva y nos vemos en la próxima y